Uy, una cosita que se me ha olvidado, que era esto, ¿vale? Podemos seleccionar un párrafo y hemos visto la sangría de primera línea, esto ya lo hemos visto Esto se llama sangría francesa cuando la primera línea empieza a la izquierda, ¿vale? La puedo poner donde quiera Si tiro de este tirador inferior, de este rectangulito, me mueve las dos a la vez Y si tiro de este, me mueve de arriba, nada más, ¿vale? El de abajo, quiero decir ¿Ok? Entonces podéis poner la sangría donde queráis Y si una parte del texto consideráis que tiene que estar más a la derecha, pues estará más a la derecha, ¿vale? Y lo mismo con la sangría derecha, ¿ok? Si le ponemos el borde a esto Tenéis que fijar cómo Respeta la sangría Y no el borde de la página que es este O sea que los bordes van según la sangría, ¿ok? Ojo, cuidado, que no se me olvide nada de ponerlo Ojo, cuidado, que no se me olvide nada de ponerlo Ojo, cuidado, que no se me olvide nada de ponerlo ¡Gracias!